Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos para todos. Bueno, continúo con esta puertita, haciendo las reparaciones. Del otro lado tenemos la varilla que se pueden retirar, que vienen clavadas, que lamentablemente quedan a la intemperie y cuando quedan a la intemperie el problema es que filtra agua y cuando filtra agua la madera se estropea. Esta ha sido reparada previamente, en otra oportunidad, y es evidente que ha ingresado agua de arriba hacia abajo, lo cual luego la madera absorbe esa agua. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, yo estoy trabajando en este momento, tengo estos huecos de madera en este sector es porque lo absorbe evidentemente por lo que es el marco de puerta, porque tiene un mal diseño, un desagote que no es el adecuado. Algunas puertas, depende de la zona, el viento, la lluvia, a la intemperie que se somete las aberturas, le suelen poner una especie de pata de elefante, como si fuera un trozo de madera en ángulo, se puede usar madera, metal, plástico, es como que tuviera una especie de madera en forma de, con un ángulo tipo triángulo, 45 grados, entonces el agua que viene de arriba hacia abajo se escurre, lo mismo que si hubiera viento, eso colabora a que no entre el agua en forma directa por debajo de la puerta, al tener ese sistema piramidal. Ahora bien, cuando no lo tiene, el agua se escurre, se mete dentro de esta varilla que se estropea, y empieza a afectar la puerta, en este caso se filtra por todo este sector, aquí se ven, se observan reparaciones, el agua ingresa, suele afectar siempre la parte del encastre, en este caso es, afectó este sector y bueno, se rellenó con silicona, en este sector absorbió la humedad, al estar en contacto con el marco de la puerta, esta puerta rosa, el piso no es una puerta que se mantenga en el aire, no es que haya circulación de aire, sino que queda totalmente sellada, y al tener los agujeros o un mal diseño en el marco, no permite que se pueda escurrir el agua y lo absorbe la madera, aquí nos encontramos con un hueco, este hueco es producto de que el agua que ingresó por este sector de varilla, ingresa por la puerta, la absorbe la madera y se estropea, acá tengo un destornillador de un tamaño considerable, vamos a medir y vamos a introducir dentro de este agujero, el destornillador, este destornillador, observe, si yo hiciera un poco más de fuerza, no sería nada raro, que llegue a esa altura, observen el destornillador, tengo dos dedos, tres dedos, lo voy a sacar, sigo con mis tres dedos, el destornillador llegó a esa altura, que significa, vuelvo a repetir, cuando no tenemos la pintura o un sellado en estos sectores, la varilla, y cuando queda esto expuesto a la intemperie, lamentablemente, no sé por qué, pero suelen hacer estas aberturas con esta carpintería, en el cual estas varillas que son extraíbles, las dejan del lado exterior, y cuando entra el agua, se pudre todo, filtra el agua por acá, se mete, y estropea las aberturas de madera, bueno, lo ideal hubiera sido que por lo menos hubieran sido así, esta varilla, que es una varilla fija, tendría que haber quedado en la parte exterior, bueno, quería compartir esto con ustedes.